Hola, hola, no, ve papi Despertar mojado en orina y que te transmita felicidad Poco sabía de amar hasta ese entonces Despertar con las grías Preparar una choco Esto es mi vida hoy Esta será la vida del mañana Con los críos corriendo y gritando Serán la felicidad que tanto he buscado Y tengo que invitarlo exactamente La tetera y porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué No te puedo decir que no ¿Cómo decirle que no a esa cara preciosa? Si me ilumina Si llena mi alma de alegría Una compañía eterna Que me tortura Pero me da vida Eterna Hagamos un trato Vos te callás un rato Y a la tarde vamos a la plaza a jugar Y ahí podrás todas tus energías Quemar No, no quiero Un gesto de rebeldía Que me enseña A vivir el presente Que es lo único que existe Y vos lo sabés Y me extorsionás Hija ¿Qué querés? ¿Qué querés hacer? La caca No pepa La caca Pepa Tenés tanto para decir Y todo es tan importante No me importa que ir al tobogán Claro Y un día te vas a ir Y tendré que dedicarme a morir Igual falta Ay, hija La puta madre Te envidó Y me tirás Un vale cuatro Cuántas noches sin dormir, hija La reputísima madre ¿Qué querés? Esas cosas no me dejan dormir Vos sabés Esas cosas no me dejan dormir ¿Qué? Y un día te vas a ir Esas cosas no me dejan dormir ¿Podés esperar? Esas cosas no me dejan dormir Bueno, esperemos un cochito Esas cosas no me dejan dormir Ahí voy, hija Esas cosas no me dejan dormir Ya sé, hija Bancame un poquito Soportable Esas cosas no me dejan dormir 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 Esas cosas no me dejan dormir